¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy tenemos estos ventiladores RGB de Corsair Mmm, que ricos eh ¡Vamos a ello! Lo primero que nos encontramos es una llamativa caja en negro y amarillo que nada más abrirla tenemos en la parte superior todos los tornillos y anclajes que se requieren para conectar los ventiladores y dentro tres cajas individuales con cada uno de los ventiladores el aspecto exterior de los ventiladores es bastante chulo y cada uno de ellos viene con dos conectores un conector PWM de 4 pines que deberá de ir conectado a nuestra placa base y otro conector de 4 pines que deberá de ir conectado al concentrador de ventiladores que trae el kit de Corsair respecto a los utensilios de instalación nos encontramos un concentrador para 6 ventiladores necesita alimentación SATA luego tenemos lo que Corsair denomina Lightning Note Pro que sirve para conectar a cada una de las tiras puedes conectar una tira LED 6 ventiladores lo que tú quieras necesita una alimentación por USB dentro de la placa base tenemos también un cable que une el Lightning Note Pro con el concentrador de ventiladores los correspondientes tornillos para los 3 ventiladores varias bridas para organizar los cables podrían haber incluido alguna más en vez de 2 y el manual de instrucciones así como la garantía por otro lado Corsair también me ha enviado un Commander Pro que sirve para conectar todos los productos de Corsair y controlarlos desde el software Corsair Link una vez que lo abrimos tenemos el Commander Pro con un montón de conectores una conexión SATA para alimentarlo y una conexión USB para controlarlo desde el ordenador viene junto a cables extensores para los ventiladores y algo curioso es que viene con unos cables que no son unos cables son sensores de temperaturas para que tú los pongas en las distintas partes del ordenador y así controles la velocidad de giro de los ventiladores en función de la temperatura de estas zonas algo muy útil y bastante curioso conexiones para 6 ventiladores 4 sensores de temperatura 2 puertos USB y 2 tiras LED o sea que vas a tener conexiones de sobra te vas a aburrir procedemos con la instalación lo primero que vamos a hacer es enchufar a la placa base el conector USB de 9 contactos después conectamos el extremo micro USB al Lightning Note Pro y la alimentación SATA la conectamos a uno de los cables de nuestra placa base después con el cable que viene de 3 contactos debemos de unir el Lightning Note Pro con el concentrador de ventiladores lo podemos enchufar en el 1 o en el 2 da lo mismo y el otro extremo al concentrador de ventiladores el concentrador también necesita alimentación SATA así que se la damos y por último instalamos los 3 ventiladores en el frontal en mi caso pero lo podéis instalar donde queráis y pues los instalamos como si instaláramos cualquier ventilador teniendo cuidado de que el cable de 4 pines PWM deberá de ir a la placa base y el otro cable de 4 pines deberá de ir al concentrador de ventiladores ahora procederemos a realizar el montaje sin el Lightning Note Pro y conectando el Commander Pro que es el cacharito grande lo único que hay que hacer es sustituir cables no tiene mucho misterio una vez que iniciamos el software de Corsair Link aparecerán un montón de opciones en este caso aparecen las opciones correspondientes a cuando tenemos instalado el Commander Pro si no tenemos instalado el Commander Pro lo único que pasará es que no podremos configurar la velocidad de giro de los ventiladores ni tener los sensores de movimiento así que este apartado que pone fans pues no estará disponible no pasa nada porque vas a poder seguir configurando los colores de los ventiladores en el apartado para configurar los ventiladores hay 3 los 3 correspondientes a la parte frontal y el voltaje que está actualmente en el Commander Pro vamos por ejemplo al ventilador 1 y por defecto tenemos que va a tener esta curva de nivel es decir que se va a poner a 2000 revoluciones que es el máximo cuando llega a 40 grados que queremos cambiarlo y ponerlo en Quiet pues le daríamos a aplicar y ahí iría más despacito que por ejemplo yo que sé lo queremos a un tanto por ciento pues aquí podemos poner mismamente al 0% los queremos apagar queremos apagar ese ventilador pues ya está apagado que por ejemplo lo queremos al 100% pues lo pueden meter aquí al 100% o seleccionar el modo performance o por ejemplo el modo max seleccionas el modo max y aquí te aseguras que va a estar al máximo todo el rato genera mucho más flujo de aire pero evidentemente pues hace más ruido como todos los ventiladores cuanto más gira pues más ruido hace vamos a dejarlo en balance que en este modo es poco audible y genera bastante flujo de aire eso por un lado por otro podemos configurar los colores en este caso tenemos que seleccionar led channel 1, led channel 2 como solamente tenemos un canal porque los tres ventiladores van al mismo canal elegimos en este desplegable rgb ml fan que son los ventiladores que tenemos si tenemos tirar led pues hay que seleccionar led strip estáis viendo que todo está en inglés pero lo puedes poner en español yo lo que pasa que lo pongo en inglés pues no le veo que sea muy difícil la verdad en inglés lo puedes poner en español en inglés yo lo dejo en inglés si seleccionamos estos que son los nuestros pues seleccionamos el primero y vemos que ahora mismo está en el efecto este que salen todos los colores y da vueltas que queremos que queremos por ejemplo un color en pulso pues lo podemos cambiar este lo ponemos este modo y este así le damos a aplicar y ahora cada uno va a hacer una cosa según lo hayamos configurado evidentemente es para que los pongas todos de una forma más o menos similar no para que pongas uno muy diferente a otro porque si no va a parecer esto una discoteca y te vas a volver loco pero bueno está bastante chulo y hay un montón de de modos y puedes ponerlo por ejemplo yo que sé color en un color aleatorio así shift bueno este lo ponemos aquí en pulse y este también color aleatorio este también mola porque cada vez que se apagan y se enciendan van a cambiar el color ese es el que más me gusta cambio los tres a la vez y ahora zasca nuevo color y ahí está bastante chulo y como veis a la vez que se iluminan los ventiladores también aparece en el software el color en el que vamos al que está saliendo el ventilador para que te hagas una idea y no tengas que mirar la caja yo la tengo al lado y me da igual pero si no la tienes al lado pues no te dará igual y hasta aquí llega la review espero que os haya parecido interesante voy a comentar un par de aspectos que me han parecido relevantes el primero es que el pack de los tres ventiladores vale sí está muy bonito como punto positivo pues podemos poner que el flujo de aire que echan es muy superior al que tengo yo ahora mismo con los ventiladores de Arctic los Arctic Cooling F12 es muy superior a las mismas revoluciones por minuto y eso se nota o sea ponen la mano y ahora en invierno o sea te da frío te queda ahí la mano súper congelada y si tenéis una caja abierta pues lo vais a aprovechar muchísimo más yo tengo una caja cerrada aunque ahora mismo veas que está abierto o sea la caja no es así le he quitado el frontal para que lo podáis ver pero si no no se va a ver y no voy a aprovechar al 100% estos ventiladores no tiene mucho sentido que me los compre para mi caja esto está hecho más que nada para o bien tienes una caja cerrada pero tiene cristal templado en la parte delantera Corsair tiene cajas muy chulas de ese estilo dejaré algunos enlaces en la descripción o tienes una caja abierta si tienes una caja abierta pues entonces mejor que mejor tienes la ventaja de que te vas a poder ver los LEDs y aparte vas a poder tener un flujo de aire bestial si vas a hacer un overclock muy agresivo pues esta sería la opción más recomendable puedes configurar de todo con el software de Corsair tanto si tienes el Commander Pro que es algo opcional y no lo necesitas solo lo necesitas si quieres modificar los valores de las revoluciones por minuto de los ventiladores desde el software pero bueno si quieres hacer esa modificación desde la placa base puedes comprarte solamente el pack de los ventiladores respecto al Commander Pro pues bien este accesorio yo lo veo más que nada para alguien que se compra todo de Corsair si te vas a comprar el pack de los 3 ventiladores y aparte también el Commander Pro para configurar la velocidad de giro solamente vale puedes poner los sensores de temperatura que habéis visto en el unboxing pero bueno si quieres ahorrarte cables pues no lo vas a poner esa es la realidad eso lo veo más que nada como he dicho para alguien que se compra todo de Corsair te compras una caja de Corsair una memoria de Corsair una refrigeración liquida de Corsair ventiladores de Corsair entonces claro lo enchufas todo ahí y si eres un amante de los LEDs pues sí lo puedes tener todo bien configurado pero si te vas a comprar solamente 3 ventiladores no le ve mucho sentido que te lo compres además que vale 70 euros el accesorio así que si le vas a sacar partidos solamente con 3 ventiladores dudo mucho que saques partidos con 3 ventiladores costando eso respecto al pack de ventiladores vale 100 euros dirás joder es un precio caro no sé qué ya pues como todo lo que tiene LEDs pero no pasa nada si quieres por ejemplo un pack de ventiladores que sean sin LEDs yo soy partidario yo soy partidario de siempre los ventiladores sin LEDs pues te compras el pack que tiene Corsair normal que no cuesta 100 euros o te compras unos ventiladores normales de Corsair que te vienen 2 por 25 30 euros y siguen siendo buenos ventiladores porque al fin y al cabo yo soy partidario de no meter LEDs porque eso está muy bonito vale ahora tú lo ves ahí y te cagas pero cuando estás trabajando 8 horas seguidas en el ordenador y acabas con los LEDs pues eso con la cabeza reventada que mi amigo Fer por ejemplo los tiene encendidos todo el día o sea ole por él pero a mí pues no me gustan o sea me gustan para verlos pero para trabajar con un ordenador pues no me gustan hay gente que le gusta al igual que hay gente que le gustan las cajas abiertas y a mí no me suelen gustar las cajas abiertas yo prefiero una caja cerrada porque la veo más elegante pero bueno para gustos los colores por eso Corsair pues te da el pack con LEDs o un pack normal y corriente pondré ambos en la descripción y ya está por aquí si dejamos la review dar las gracias a Corsair por enviarme el pack de los ventiladores y el Commander Pro veremos si les gusta la review y nos envían más cosas para el canal y a todos vosotros me encantaría que lo valores positivamente el vídeo ahí un like a tope como siempre pues si es un comentario que nunca viene mal lo compartís en todas vuestras redes sociales tengo las mías en la descripción y por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo